Buenos días, buenos días mis cubilodos, quiero enseñarles, miren cómo están mis flores que me regaló la paisana hermosa, miren esto, todavía tengo las flores intactas, ¿qué le he hecho a Cubita? Aspirina, a los cubanos, como me enseñó mi abuelita. Y por ahí va el señor Cubita, y por aquí estamos preparando ya lo que es el desayunito, que hoy gracias al señor tenemos un buen día, con frío pero hace bastante claridad que eso es más importante, así que provechito y los dejo con esta vista hermosa, buenos días. ¡Hola mis cubis! Ya arregladita después del desayunito, ahora nos vamos a ir a la tienda de España, ustedes saben que a nosotros nos gusta para comprarnos todas las cosas que nos hacen falta para lo que es Navidad, porque ¿cómo se llama? No sé si yo les comenté en otro videito, que no se puede estar ya saliendo mucho a la calle, entonces vamos a comprarlo todito, todito. Y como siempre los llevo conmigo, y quería enseñarles, este es el ofi que me llevo, un pullover verde, ¿ven? Con esta, con esta bufanda, chal, y entonces, él no es negro mi cubis, él es como las, la aceituna, el mismo color oscurito que tienen las aceitunas, así, entonces ya ustedes saben, me voy con él, también me pongo el teléfono, que hay que tener siempre el teléfono para ver si les puede hacer un video ahí, ustedes saben cómo es. Bien, este es el mismo color de este, este es de señor cubita, este es el mío, el mío es un poquito más oscuro, ¿verdad señor cubita? Sí, él está ahí señores, se está arreglando ahí también. Sí, sí. Y entonces ya los me voy, y los llevo conmigo mis cubis, aquí estoy cerrándomela, digo, a ver si me pongo para atrás, para que me puedan ver, me puse a ver unas botas negras, ¿ves? Y el legging, uno de los legging, que siempre les digo que a mí me gusta andar en el legging, ustedes saben cómo es. Bien, y vamos entonces, vámonos entonces para allá, y ya es mi cubis, con ese problemita de, de los, de que hay muchos casos, muchos casos, demasiados casos, con este lío de, de ese bichido, todos los días aparecen más casos, y más casos, y más casos, ustedes saben cómo es, ya no sé, ya, nada más que me dejo afuerita, estos dos, estas dos de las estaciones, dos atrás no me dejo nada, ¿ven? Para no tener ese, ese lío del cabello, en los codos y los tomo, y así entonces es que me voy, a ver, a ver si me pueden ver. Ah, déjame, antes de irme, déjenme y les cuento, ahorita cuando vengamos, me voy a estar poniendo con ustedes, la máscara, para que vean cómo es que, que yo me la, me la pongo, para que vean en qué consiste, miren, les enseño. Ya viene así, es así, me la voy a poner hoy, me la voy a poner hoy, es así, y viene entonces en esta cajita, y se puede usar 90 días, es como se puede usar. Y entonces las demás, esto es el gel, mi cuy, yo lo voy a estar enseñando todo ahorita, cuando no me la esté poniendo, yo me la voy a, se los voy a estar enseñando. Entonces estos son los, los packs, para ponerme el gel, arriba, abajo, ustedes van a ver, para empezar entonces lo que es la terapia, ¿ven? Y este viene siendo lo que es el, el gel, que me tengo que estar poniendo, y como les había dicho, las, las goticas, déjame ver, déjame ver, porque les quiero enseñar. Ah, bueno, este también es más difícil de abrirlo, después yo se los enseño, entonces, vamos, que ya enseñó al cubita, el jefe, miren el jefe. Eso está. El cubita, estamos aquí, pero no puedo grabarles mucho, porque hay música de fondo, y este señor cubita buscando, su pescado, está nuevamente para mí, y lo vamos por aquí con la compra. El cubita, está nuevamente para mí, y lo vamos por aquí, y lo vamos por aquí. Para la paella, el cubita, como les decía mis cubita, ahora estamos aquí, en los quesos, y vamos a buscar ahora el queso mío, que lo voy a buscar, que a mí me gustó, y ya lo encontré. Mirenlo aquí, es chiquiquito, pero miren, es buenísimo, me gusta, este, este para comer con mi, para comer con el dulcebolla, ustedes saben cómo es. Señor cubita que no. Aquí son sus salchichas, miren, esta es la que nosotros compramos, mis amores, que es riquísima, esta salchicha es rica, ya viene condimentada, es muy rica, 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 riquísima. Aquí se lo dice, redwood criollo, que vienen siendo las salchichas criollas, ay, qué rico. Sí, 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 sí. Él con sus especialidades, aquí está todo, 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 todo España, me encanta, mis amores, me encanta. Ustedes saben cómo es, qué es eso. ¿Qué es eso? Yogurcito. Yogurles, ah, mira, yogurles con fresita, panacota, mmm, vamos a ver, panacota, mis cubis, miren, guau, qué rico, pero vale 3.75, ese es, es muy chiquito, ¿verdad? Y este es de eso aquí, y ven uno aquí. Ustedes saben, vámonos para allá. Ustedes saben, vámonos para allá. ¡Bicuí! Ya en casita, ya en casita, hicimos la comprita. Mis amores, hubo una cantidad de personas en las tiendas. Se me ha enseñado cubita, ¿no? Posiblemente la situación aquí en Alemania cambie, ¿verdad? Con respecto a ese bichito. Es posible que muchas cosas, ¿eh? Lo cierren o algo así, digo por aquí. Vamos a comenzar, miren, estuve por la tienda donde yo compro en el DM, donde yo compro mis cosas, y les enseño, donde yo compro mi, todo lo que es, cuidado la piel, mis cremas y eso, es una droguería aquí, o una farmacia. Ya mi, mi labelo, este, ya no tiene casi nada, miren. Bien, entonces, ¿qué hice? Fui a la tienda y me compré entonces dos, uno, este es de estas fruticas ricas, que nos da color, nos da ese color así, para este tiempo, y este es el normal, el labeno, de, que yo siempre les compro, ¿ves? Ahora mismo me voy a echar porque me eché de este, ¿no? Vamos a probar este, y así vemos, aquí juntica, ya yo desinfesté este, esto. Lo otro, no lo he desinfestado, pero yo lo desinfesto enseguida, no se preocupen. Pero bueno, este sí lo voy a probar porque quiero probarlo con ustedes, me disculpe. Para después, ponerme la máscara. Miren, miren el color que trae, ¿ves? Trae colorcito. Me voy a poner aquí con ustedes. Que a que vean, mmm, que saborcito tiene más rico. Mmm, a cerezas, mis amores. Es así, se ve así, mis chicas, las que me siguen de aquí, se ve así. Y es de la marca Labelo. Ya me compré estas dos cositas allí, que me hacían falta, y también una suela para los zapatos, para mantener los pies calentitos, que ahora en cuanto lo otro. Ya termine con todo lo que les voy a enseñar aquí. Voy a ponerlo después de verlo para acá. Les voy a echar... Les enseño todo porque ustedes siempre me dicen, Cubita, enséñame los productos que tú compras, las cosas de comer. Estos en la tienda España. Ustedes saben que nosotros vamos ahí una vez en el mes, y ya nos tocaba ir. Así que les voy a estar enseñando todo. Dos paquetes estos de lo que son los chips. Estos de la abuela, que son riquísimos. Estos son con todas las hierbas aromáticas, que es así verde. Y este es con queso, con jamoncito serrano. Este que es Roma. Ya ustedes saben, el señor Cubita va llevando las cosas de todo. Porque... Ah, esto, mis amores. Esto es un dulce delicioso con chocolate, mármol. Miren esto. Esto. Compramos uno, que esto nos vamos a comer ahorita mismo. Mis amores, ya es de noche. Les quiero decir, es de noche. Pero, son solamente las cuatro y media de la tarde. Pero, ustedes saben, ustedes saben, bueno. Compramos, también, dos paquetes de estos de espaguetes. Ustedes saben, que a mí me gustan mucho estos, esta marca. Compramos este tipo. Y también, tomamos este tipo, que son de caracolitos. Que les dije al señor Cubita. Y a mí me van a gustar, me gustan estos también. Hacer una, una comidita con una, una salsa verde. O algo así, al pesto. Esto, rico, rico, mis cubos. Mis galletas, cubanos que me siguen. Nuestras galletas divinas. No estaba el paquete rojo, que ustedes saben que yo compro. Pero, esta viene siendo la misma. Riquísima. Ustedes saben cómo es. Que a mí me gustan las galletas de soga. A ver. Ah, otro paquete un poco más. Otro paquete más de espaguetis. De este. Estos son de la marca Plugia. Me gustan muchísimo. Bueno, yo tengo tres. Pero dos de la misma, de la misma. Son los que más me gustan, mis amores. La chuchería. Porque este mes es de chuchería. Y a quien le gustó al cuerpo que se lo merece. Posporones, mi cubito. Posporones de nuestra cuba, bella. No son de Cuba. Son de España. Con sabor almendra. Pero ustedes saben que los posporones de nosotros, que riquera. Entonces le dije al señor cubito. Mi amor, posporones. Hace daños que yo no veo eso. Y compramos entonces un paquete de posporones. Ustedes saben cómo es. Y este turrón de yema tostada. Mis españoles, díganme algo. Yo lo vi, me llamó la atención. Digo, no, esto tiene que irse conmigo. Esto tiene que irse conmigo. Seguro que sí. Y a mí me encanta. Y entonces dije, no, los posporoncitos. Y el turrocito. Ustedes saben cómo es. Vamos para allá. Entonces, ustedes vieron que estuvimos ahí tremendo rato en la parte de los quesos. Y después fuimos a comprar a la parte de donde venden el queso, ¿sí? Que está ahí el compañero del queso. Y compramos entonces. Entonces compré de este queso. Que yo compro siempre para comer con mi pan con timba. O el matrimonio. Ustedes saben cómo es. De este queso blanco. Me gusta muchísimo. Compramos este. Que este me gusta. Que no huele a aquello de aquello. A pipi de vaca, como le digo yo. Pero es muy rico. Es muy rico. Es el queso azul. Eso. Muy delicioso. Entonces, a ver, a ver. Otros quesos más. Compramos este. Que esto es para el parmesán. Para rayar. Y este con consola. Para hacer entonces las pastas. ¿Ven? A mí me gusta entonces hacer estas pastas. ¿Ven? Que son así. Con este tipo de pan. Que que se me quedan. No sé. Le dan otro toque. Otro circunstan. A la comida. Me gusta. Me gusta. A mí me gustan las comidas exóticas. Mis amores. Inventadas. Y un poquito de aquello. Un poquito de lo otro. A mí me gustan. Me gustan. Me gustan las cosas. Me voy a enseñar un cubito aquí ahí metiéndolas. Las salchichas que se las enseñé allí. Estas son las que nosotros compramos chicas. Díganme ustedes, mis amores. Españoles. Mis cubis bellos hasta allá. Si ustedes también compran de estas salchichas allá. A nosotros nos encantan. Y entonces. La vamos a hacer. La vamos a comer. Con la. Con la. ¿Cómo se llama? La ensalada que les enseñé. De espagueti que me habían sobrado. Que les había echado pipipoy. Compré también ahora un poquito de salchichuna. Como tengo. Todavía ensalada. Vamos a comer. Y esto es lo que vamos a comer. Hoy. Esto es lo que va a haber de comida hoy. Un poquito de ensalada. A lo de mal. Vamos a. Vamos para allá. A ver. Vamos a ver. A otra cosa. Compramos de estas. Compré una de la rica. De estas de. De salmón. También me gusta. Estas vienen en aceite de oliva. Y a mí me gusta mucho comer eso. Para cuando. Estoy en plan. Bikini. Yo hago esas cositas. Me como nada más que eso. Con las galletitas. Me tomo un vasito de agua. O me tomo un smoothie. Y finito. Mis amores. Eso es lo que hace. Cuidado. Yo no hago ejercicio. Ni nada de eso. Yo lo que me. Las comidas que como. Las varío. ¿Ven? Por mi. Por mi. Mi diabetes. Y eso. Pero no dejo de comer cosas ricas. Ya ustedes vieron. Enseñé cosas. Ahí que son. Desagoradas. Entonces miren. Dos latitas de. Estas de anchoa. En salsa de tomate. Y me comí unos. Cogí unas sardinas. Me incluí. Ay. Qué rico. Para comer también con esas galletas. Ya ustedes saben cómo es. Que a nosotros nos gusta. A nosotros nos gustan. A nosotros varios los. Ah miren. El quesito que una preciosa me dio. Ay ese queso que rico. Me gusta. Aquí lo volví a comprar. Nosotros somos gente de eso. Vino y queso por aquí. Tomé dos purées de tomate. En eso de. En tubo. A mi niña esto le encanta. Cuando ella estaba aquí. Ya se lo echaba así al pan. Con un poquito de aceite. Ustedes vieron la situación que tenemos allá en Cuba. Mis amores. De qué nos vamos a hacer. Con eso del cambio de la moneda. Vamos a ver hasta cuándo es eso. No quiero extenderme. Pero eso me tiene a mí. Y a las preciosas que me siguen. Que nos hablamos con WhatsApp. Todos estamos muy mal. Muy mal con esta situación. Creo que todos los cubanos igual. Todos estamos al lado. Otra cosita. Ah este es el queso. Este es el queso que les dije que había comprado en la parte de. Compramos de este. Compramos este. Que es así. Ven. También tiene azul. Un poco azul. Esto viene un olor. Jejeje. Comiquito. Y este que dije. No. Este tiene que comérmelo. Este es rico. Me acordé del queso en Cumanayaua. Recuerdan. El queso en Cumanayaua. El cubita la bella. Rico. Porque este es de vaca. Este es directo de la vaca. Ah. Si mi familia tuviera todas estas cositas. Qué dignidad. Pero bueno. Yo le doy a ellos también sus pupitos. Seguro que si. A mi familia no les puede faltar esas cosas. Las buscan. Las compras con trabajo y todo. Pero no. Las tienen. Paquete de camarones. Señor cubita. Ya estoy con el pescado. Compramos. Compramos un paquete de camarones. Tom. Por favor. Un paquete de camarones. Un paquete de camarones. No te pongas oscura. Salmón. Que yo como mucho salmón. Me encanta mis amores. Me encanta. A mi me gusta de figura. Figura bikini. Que aunque uno no quiera. Uno come y come y come. Pero esas cosas. Entre col y col. Me tengo una de cubita. Y ya. Jamoncito serrano. Así bien. Lo compramos así. Toma señor cubita. Mirándonos las cositas. Porque si no. Ellos saben cómo. Toma. Una segunda. Toma señor cubita. El. ¿Aló? Sí. Y come. Toma. Salas de salchicha. Y ven otra vez. Para poder cerrar otra vez. Ah. Esto fue. Pilas mis amores. Que conseguimos. Que estaban. Rebajaditas. Ustedes saben que muchas de las cosas. Que tengo aquí. Les voy a estar enseñando. Va que yo se me había quitado. Se me había acabado la pila. Y compramos pilas. Que están baratitas las pilas. Mis amores. Toma mis amores. Ah. Mi queso. Sí. Mi queso. Es que. Es que es un queso. Ah. Miren. Esto es lo que le estaba diciendo. Mi chica. Yo lo voy a comprar en el DM. También. Y estos son. Para. Poner dentro de los zapatos. El tenis. El que tú quieras poner. En ese tiempo de frío. Yo siempre le pongo. De estas cositas. Las uso. Y le pongo en cada zapato. Ustedes saben. Cuando me he comprado. Unos zapatos ahora. En este tiempo. Nuevo. Entonces. Me hacían falta. Y eso. Es la marca Balea. A mí me encantan. Y nos mantienen los quesitos. Calentitos. Calentitos. Todos. Toma señor cubira. Más queso. Sí. Toma mi amor. Ya. Ahora. A ver. Me queda por aquí. Ah mis amores. Me voy. Me di un gustito. Esto es un poquito calentito. En la tienda esa. Pero estaba rebajado. Un euro más. Él normalmente. Vale como seis pesos. Y estaba rebajadito. Y le mire. Esto es leche condensada. La lechera. A echarle el café. Yo puedo comprar la otra. Que ustedes saben que yo hago el flan. Con ella. Pero esta. Yo la probé una vez. En caso de una amiga mía. Alemana. Y me quedé. Loca. Esto es rico. Rico. Riquísimo. Un tercero. No es. Otra cosa. Compré mi vino. Compré mi vino. Mi hija. Mi preciosa. La que me preguntaste el otro día. Compré mi vino. Mis amores. Este vino se los recomiendo. Debo hacerte tomar mucho. Pero si tomo. Me gusta. Me gusta tomar. Y para mí. Como soy diabética. Y a los diabéticos. Les puedo tomar. Vino. En la mañana a veces. No siempre. Una vez en el mes. Yo tomo un vino. Le echo una. Yemita de huevo. Y le echo. Una tacita. Con una tacita. De café de las pequeñas. Y me tomo aquello. Divino. Divino. Y en la noche. Tomo mi vino. Y ahora más en este tiempo. Que es tanto frío. Vino calientico. Este se llama. Cabiccioli. Mis preciosas. Para si les interesa. Este es vino rojo dulce. Tintico. Porque el cuerpo es que hace lo que lleva. No. Ustedes saben cómo es. Aceituma. Aceituna. Como les había dicho. Este mostaza. Que es con todos los. Las hierbas aromáticas. También las compramos por aquí. Y mis amores. A ver. A ver. Que más me queda. Ya. Esto. Esta. Esto es una pasta de pita. De pita. Pistaceo. Que pistaceo. Viene siendo. Pistaceo. Se me olvidó. Se me olvidó. Mis tuya. Lo voy a abrir. Ay. Mi madre. Me va a encantar. Esto huele. Es riquísimo. Yo soy fanática de los helados. Esto. También. Pero. Lo que encontré. Mis tuya. A ver. Es esto que les voy a estar enseñando. Miren. Que es eso mis amores. Dulce. De leche. Cuando lo vi. Le dije a señor Cubita. Oye. Yo quiero que tú. Me compres esto. Es un poquito carita. Pero vale la pena. Porque voy a estar. Mucho tiempo. Comiendo dulce de leche. Ustedes saben mis amores. Cuantas mamis de nosotros. Cuantas abuelitas. No nos hicieron a nosotros. Nos cocinaban aquella. En la olla de presión. La lata de leche condensada. Hay que recordar. Es volver a vivir. Y yo me voy a dar este gusto. Mis amores. Así que. Ya lo saben. Mis seguidores de aquí. Vayan a las tiendas españolas. Y en las tiendas españolas. Se llaman. Mite Mea. Así es como se llaman. Pueden conseguir todas estas cositas. Porque muchos me preguntan. Me dicen. Pero donde. Donde. Las pueden conseguir. En Pimer. Do Festraser. También hay una. Tienda de estas. Que la pueden conseguir. Para los que viven más para allá. Todas las tiendas esas de España. Tienen estas cosas. Estas cosas. Y todos los que les enseñé. Por. En el video. Están en la tienda. Que no le grabé. Mucho. 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 Porque está. Llena. Llena. Entonces ahora voy a hacer un maitico. Una pausa aquí. Voy a. ¿Cómo se llama? Desinfectar todo esto. Mis cubis. Me voy a. Lavar bien otra vez las manos. Y nos vamos a poner la máscara con ustedes. Porque ya necesito ponerme la máscara. La necesito. Que me pase toda la mañana. Y aquí y allá. Mira. Nos abarrota. Tati. Para. Para terminar de hacer las cosas. Y todo lo que hay que hacer. Porque el tiempo se va. Yo no sé si a ustedes les pasa igual. Me los cojo. El tiempo se nos va. Así que nos vemos ahorita. Mis cubis. Vamos a comer. Miren. Miren la ensaladita. Qué rico. Y entonces con la salchichita. ¿Ven? Así que provechito. Mis cubis. Provechita. Que vamos a comer. Tenemos hambrita. Es de hacer mis cubis. Provechito. Sí. Mis cubis. Aquí estoy muerto de la risa yo. Con este hombre. Porque él está. En portugués. En portugués. Y él. En portugués. Y no es en español. Pero. Mi madre. En portugués. Ustedes. Ustedes escucharon. Mi cubis. Este señor está acabado. Está acabado. Y yo no le enseño esas cosas. Miren. En portugués. Se lo juro. Dice que porque está en portugués. Y no está en español. En otras. Otros medicamentos. Si están en español. Pero. En lo que es el gel. Que es el que me tengo que echar primero. Para lo que es. Hacerme la limpieza. Ven. Con esto. Que se los voy a. Amor. Acá tú das. Aún más. Amor. Por favor. Miren. Me gusta que ellos sepan también. Como es que esto va. Y entonces. Aquí son las. Este mal Tengo que limpiar el ojito Ya, eso es patz No es patz Me estoy diciendo que son algodoncitos Para limpiar Pero lo estoy hablando en español Y mi cuy Provechito Me hice mi cafecito Con la leche condensada Esa, mis amores, que es para esto Provechito, esto es una vida No lo necesito, ustedes saben por qué Porque hay frío y me calienta el cuerpecito Pero yo no le he hecho mucho café Yo lo he hecho más bien, lo hago más bien como si fuera Un Vamos a decir, porque ya lo hice Como el niño, le he hecho un poquitico Un poquitico, y enseguida lo endulzo Le di a probar al señor cubita Y entonces yo tomo el café como si fuera Una Marteada, vamos a decir O un Vamos a decir ¿Cómo se llama? El cappuccino El latte martillado ¿Ves? Así, el latte martillado Que es como una martillada así Con el café y más leche que Es más leche que el cafecito Entonces, ¿a dónde fuiste, señor cubita? Este hombre me deja a mí Allá Mira Y entonces, y ahora me voy a estar echando debo esto, mis amores A ver si los ubico aquí A ver, a ver, a ver Si ustedes supieran arriba de qué están ahí Ustedes me dicen Pero mira Sí, mi amores A ver, vamos a Voy a ponerlos Los voy a dejar ahí Miren Así viene Ven Los 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 algodoncitos Para limpiar Me ven Qué grande Entonces Ya que ustedes saben Me voy a limpiar Mira Ella me dijo Que debería Me lo abro Primero Ajá Le pongo los espejuelos A mi cubi Porque Yo estoy Y ahora tengo los ojitos Invitados Ven Miren Esto que es así Ven Miren Es chiquito Entonces yo tengo Que Ponerlo Mira Me dijo Aprieta bien Y tienes que ponértelo En las cuatro esquinas De los ojos Y aquí tienes que Darlo para abajo Es como Tengo que hacerlo Entonces Ustedes saben Cómo es Y después Que me ha Les enseño Espérense Bueno yo me hago eso Porque quiero enseñarles Todo a ustedes Mi cubi Él está haciendo Una aguda Porque le está haciendo Vino Preparando lo que es El vino caliente Dice que después Entonces les da La recetita Mi cubi Y entonces Mi cubi Quiero decirles Antes que se me olvide Preciosa Hay muchos de los comentarios En el video Que el señor cubita Actuó Diciéndolo De su receta Especial Ustedes saben Les cuento Que él a muchos de ustedes Les comentó Gracias Saludos Gracias Saludos Ese comentario Es el señor cubita Ustedes saben Que yo me extiendo Un poquito más Yo mando bendiciones Besitos Cuídense mucho Y todos los demás Pero esos comentarios Que ustedes van a ver ahí En sus comentarios Es de él ¿Ven? Y entonces así se ven Lo que es Las goticas Que me tengo que echar Que tengo que echármela En cada ojo Una gota grande Y entonces se puede quitar Y poner La tapita ¿Ven? Ella me lo dijo Todo me lo explicó Porque ellos me lo hicieron Primero allá ¿Ven? Todo eso se hace Ella me lo dijo Bien que lo hiciera Tú lo haces Y la vuelves a guardar Y la vuelves a poner Todo lo que fui Y ponérmelos después Bueno Pero ya mi cubi Eso es lo que quería Decirles por aquí Ustedes saben cómo es ¿Ven? Y se vuelve a poner Me voy a estar haciendo Todas estas cositas Me voy a estar limpiando Déjenme ver esto Bien Porque le estoy diciendo Ahí está él otra vez En la computadora A ver Yo tengo que abrirlo Y a ver Mira Ya Yo lo abro Y entonces lo que me tengo Es que poner Una gotita En cada de las De las puntitas Y cada vez que me lo vaya a poner Tener siempre Lo que es la carita limpia No mucho me dijo ella Una gotita Es que mejor que la voy a echar Ustedes saben qué Mejor aquí En el En el algodoncito Una cantidad Más o menos Así me dijo ella Así Y lo que tengo que hacer Es esto Mis amores Yo les enseño Para que vean Todo lo que tienen que hacer Cuida Esto es la terapia Que me tengo que hacer Siempre Hacia abajo 15 minutos 15 veces Así ¿Ven? 15 ¿Ven? Y 15 veces De aquí Para arriba Vamos a echar otro poquito más Porque no le eché mucho Siempre contando así Ustedes saben cómo es Mis amores Y la misma cantidad Vamos a tapar Vamos a tapar aquí Siempre con las manos limpias Y los ojitos limpios Como dijo ella Cosa de quitarle todo ¿Ven? Así me escube ¿Qué va a hacerme esto? Esto me va a limpiar el ojo Y me va entonces A ayudar A quitarme Aquel ojo Como ella me estuvo explicando Ay, déjame un traguito Toda esa inflamación que tiene Porque el ojo está inflamado La vaya aliviando Ahora Me echo la gotica En este ojito Después de hacer el ojo Ustedes saben cómo es Una gota Bien, bien Así me dijo ella Que pestañear Pues me arde un poquito Y cuando sienta que sí me arde Entonces es que tengo Problemitas en el ojo Pero que no me preocupara eso Entonces ya me escube Ya ahora vieron Cómo es que tengo que hacer Mi tratamiento Cómo tengo que estar Haciendo mi terapia Tengo otra vez el turno No sé si se lo dije En el videíto anterior Tengo otra vez A principio de mes El turno para ver Cómo detalles Cómo va Cómo me fue Y si hice bien Bien, bien Todo lo que tenía que hacer Y como les enseñé antes La cajita Ella me dijo Que la volviera a poner aquí Y eso no tenía que ponerla En ningún lugar Así Siempre en un lugar De ella pudiera Estar sin Cosas que se puedan caer O algo de eso No me gusta Me gustó Más bien Me voy a hacer la idea Que cuando Ella me dijo Tanta estar siempre relajada Cuando te vayas a poner Tu mascarita Tu máscara Y me lo mejor Te voy a hacer es eso Y déjenme les enseñe Me gusta compartir Todos con ustedes Miren Vienen así En este analito Que no lo voy a Tratar de que se me rompa Y esto Ven Viene Aquí dentro Ven Que se puede abrir Y cerrar Y esta es la mascar Mis amores Ven Que traen como unas cositas Aquí adentro Vienen vitamina C Yo tengo que ponerme Esto aquí así Mis amores Y entonces ya Ahora voy a hacer Mi terapia Mis amores Que la necesito Tengo que hacerle Hasta dos veces En el día Pero hoy no la hice En la mañana Ustedes saben Mientras tuve Hacer otras cosas Y demás Recogí Fuimos a muchos A otros lugares Que fuimos También Pero no les grabe eso Porque ustedes han ido Allí también ya Y estábamos aquí Arreglando la casa Y demás Que al señor Cuíta Le gusta limpiar El fin de semana Pasar lo que es la máquina Él Para no tener que estar Haciendo tanto El porbo Ese no tomarlo Y ya Mis cubis Déjenme entonces Déjame coger otra Para el otro ojito Que no es bueno Tenerla Coger la misma Les mando Muchísimos saludos Muchísimos besos A todos ustedes Y entonces Señor cubita ¿Qué le vamos a decir A los cubis? Como siempre Saludos Hasta la próxima Hasta la próxima Chao